Y estamos de vuelta mis queridos amigos con Call of Zombies La vez anterior nada mas lo estábamos probando Para ver que tal, pero esta vez Vamos a darle a ver que tal, vamos al día 2 en Survival Survival, vamos a ver que hay en la tienda Porque ayer había cositas en la tienda y ya no las checamos Ok Una sierra Y que hace esa sierra Wow Ahora vamos a poner Se puede hacer un upgrade Con 576 Y va subiendo Mira que bonito Este rifle 3000 Lo compramos Compramos este sniper Este se compra con otra clase de cosas ya Parecen gemas o no se que Me sube un poquito el volumen porque luego medio ahogadón Ok Pues este rifle Me gusta Este Me gusta también Este también No se que me parece que no vamos a tener muchas opciones mas que comprar Este Y le vamos a dar un upgrade Si nos vamos a quedar Ok La winchester Ok 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 ya vi Me estoy familiarizando con el juego Ok vamos para atrás Y vamos a hacer el día 2 en survival Ok Aquí en warehouse O área residencial O área residencial Crear Y a ver que pasa Ok Empieza la acción Vengan chulos Espero jugar mejor que Ayer porque ayer se me fue ¿Ves? Caray Es que de donde salió Oh ya vamos a empezar con las Corre 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 Si 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 Corre 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 Porque los tenemos atrás Que barbaros Como corren Volteate 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 Duro 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 Con esos zombies Nos quedan 7 segundos ¿Qué es eso? Perfecto ¿Por qué cuenta tiempo? ¿Qué significa? Se nos acabó el tiempo Oh my god Ok 16 muertes Cero oleadas Tiempo 59 segundos A ver ¿Qué es esto? A ver este Ah ya 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 Este es el día 2 Ok ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Ok ok Wow Nuevos zombies Nuevos zombies Corre 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 Todavía no me familiarizo Muy bien con eso De estarme Volteando Parece que me estoy machacando El suelo Sí El suelo Más pronto Los voy a acabar Este Recuperarme Oh Que mal Otra vez Es que ahora bien Tan común Acido No sé Que Que es eso Y tengo unas pociones Que todavía no sé Para qué son Y Bueno pero aquí Vamos a Otra vez ¿Dónde están los zombies? Que no se oyen Oigan ya A pedir de boca Y esta cosa Este es morado Así que No hay más problemas Me estoy encerrando Ok Rápido Rápido Ay era para el otro lado Ok aquí ya tenemos una caja Supongo Bueno puedo cambiar de arma Supongo Sí sí También Wow 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 Y yo también creo que También Creo que tenía una sierra O algo así Está bien chula Esta escopeta Me está ayudando más Chulada Esta me está gustando más Hace rato No sé por qué No cambié Esa cosa Me está escupiendo Toma Vuelta Vuelta Perfecto Vamos a ir dominando Yeah Ahora sí Segundo día Completado Se dan cuenta Se dan cuenta Que se ve malísimo Pero vamos desbloqueando Cosas nuevas Cosas nuevas Ok vamos a ver la tienda Antes de irnos A ver Mp5 No sé qué es eso Pero voy a ver Wow 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 Se van desbloqueando Armas nuevas Es lo que estoy viendo Perfecto Miren esta Qué chula Unas espadas De luz De luz Pero lo que estoy Dándome cuenta Que Yo pienso Que estas cosas Si no mal Me equivoco Van a costar Dinero real Ajá Cristales Ok Si Al parecer Si Dinero real De modo pues Vamos a sobrevivir Con lo que podamos Comprar Con dinero ficticio Miren una Estas cosas ¿Cómo se llaman? No sabe Pero se ve muy bien Esta también Me gusta Esta también Esta Bueno No sé si la podemos Comprar Pero pues 700 mil Poquito Le damos 11 mil 500 31 Me esta gustando Este juego Amigos A ver hasta O no podemos Llevarlo Bueno Sin mas por el momento Que hasta aqui Lo dejamos El dia de mañana Les subo El dia 3 Y a ver si vamos Mejorando Esa punteria Porque Ando muy mal Bueno pues Sin mas por el momento Y si gustan Regalarme un like Seguirme Post Y suscribirse A mi canal Hasta mañana Mis queridos amigos Y vemos con otro Próximo video Adios